La exposición de Julio Romero de Torres es la primera antológica en Valencia y hemos querido diferenciarla del resto de las muestras que se han hecho agrupándola en torno a tres conceptos social, modernista y sofisticado porque refleja primero la inquietud por lo social de Romero de Torres que tiene un desarrollo traversal a lo largo de su creación. Modernista porque es uno de los grandes creadores y diseñadores del Art Nouveau en España y sofisticado porque en la evolución desde su pintura regionalista hacia los retratos vemos cómo se ve impregnado de esa delicadeza y refinamiento ya del estilo árbico. Julio Romero de Torres es uno de los artistas más personales del inicio del siglo en España que se caracteriza precisamente por la asunción de una serie de autores de una marcada voluntad de estilo. Quizá Romero de Torres es uno de los artistas más inconfundibles. La suya es una pintura de un mundo interior. La suya es una pintura de alma. Julio Romero de Torres es un pintor del alma femenina. La mujer es el motivo recurrente, el tema protagonista en todas sus composiciones. Una visión respetuosa y una visión comprensiva. Es una exposición que nos muestra a ese Romero de Torres plural, rico, emotivo y de una gran potencia.